¿Qué pasa fielas? Aquí está Charles un día más Y hoy me tengo aquí una partidita bastante... que se va de lo común Es una partida que me la voy a sacar con el mantenimiento y con el extintor Esquivando los misiles Hay como un buen campeón Mira, esta acaba de saltar, vamos a ver si te pillamos, casi ¡Olé! Iba a decir casi, pero no, al final ha sido Tengo lo de siempre, mis cohetes, que no me los quito para nada Esto aquí no me gusta, porque no tengo bengalas Vale, aquí... Ahí está el primer esquivado Y ahí está el segundo esquivado Vale, perfecto Radar aéreo no tengo, tengo el mantenimiento Esto para que cuando me incapaciten con el... En caso de que me incapaciten Con un igla... O con lo que sea A ver... Madrita sea, ¿dónde está esto? Pues que al tirar el... El extintor, el avión empiece a recuperarse al instante de... De ya haber hecho esto ¡Eh, eh, compañerito! Es de quieto Es básicamente lo que hace el mantenimiento Y aquí me pillan No Joder, madre mía Vale, otro más esquivado Joder, madre mía Ese ya me pilla Joder, qué cantidad de misiles estoy esquivando hoy Y sin bengalas, eh, sin bengalas, ojo Joder Me cago en la puta manera que paría San Pito Bregeno Otro más Voy a poner ahí un contador de misiles que estoy esquivando Ma... Pero, madre mía Ahí está Por eso quería yo el extintor Ahí está, por eso mismo Y ha sido un igla Ojo Fijarse cómo repara Cómo repara, qué bien repara Atención Amigo piloteador En extremo el mantenimiento no vale Solamente para conquista Y asalto sin extremo Joder Me cago en la puta madre que parió A todo Que pasan los misiles muy cerca, colega Y aún no he matado a ninguno Dios mío Señor, protégeme de los misiles Extintor Te elijo A ti Perfecto Voy a volar un poquito alto Esto ya bajo el esquí aéreo, ¿no? Me ha parecido B Al menos eso Es jugar táctico Pero táctico, táctico, táctico ¡Hemos perdido todos los objetivos! ¡Basta de tonterías! Baja en carretera Vale, no sé qué cosa es O que me sigue Pero Lo he esquivado Voy a esquivar ese otro Vale, he esquivado de nuevo ¡Joder! No Vosotros a mí no me vais a pillar Madre mía Madre mía No ha sido una partida que se puede decir memorable Pero Es coño, 2-0 He esquivado 20 misiles No sé Os lo voy a poner ahí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao